¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo la lámpara Black Diamond Spot. Esta es la Black Diamond Spot, versión 2017, todavía no ha salido una nueva en 2018. Y bueno, es una lámpara muy sencilla de manejar, se maneja con dos botones nada más, el botón de arriba que es el del encendido y apagado y tiene la función de atenuar la luz o aumentarla. Y la parte de aquí de un lado que es un botón táctil para aumentar la luz de un trancazo o disminuirla. Entonces ahí va, ahí prende, para aumentar dejamos apretado, aumenta a lo máximo y podemos disminuir otra vez. Aumentamos otra vez y ahí estamos. Si oprimimos el botón de aquí de un lado, avienta el doble de la potencia con el otro LED. Esta lámpara tiene la función de memoria. Recuerda el último estado de intensidad en la que lo dejamos, por ejemplo. Yo lo voy a dejar en intensidad alta. Si lo oprimo, aparece otra vez. Si le bajo la intensidad, ahí va para abajo. Ok, ahí apago la lámpara. Si enciendo de nuevo, sigue siendo en bajo. En cuanto a la luz roja, si nosotros dejamos oprimido, ahí aparece la luz roja. Dejamos oprimido de nuevo, baja la intensidad de la luz roja, oprimimos de nuevo, aumenta la intensidad. Es lo mismo que para la luz blanca. Si apagamos y prendemos, nos mantiene en la memoria la luz roja. Para cambiar a luz blanca, apagamos, dejamos oprimido y cambia a luz blanca. Esta lámpara es una lámpara que es muy ligera, usa 3 pilas AA, su capacidad máxima es de 300 lúmenes. Tiene su compartimento de la batería, aquí lo voy a mostrar por este lado, ahí está, desde un clic. Tiene su correa, muy transpirable, con reflejantes en los lados, aquí vemos uno y por aquí vemos el otro. Y es una lámpara que es muy sencilla de poner. El ajuste también se hace por medio de dos broches aquí atrás, que son estos, ahí ajusta y ahí se apoya otra vez. Muy fácil de ajustarse la lámpara. Muy bien, esta lámpara se puede inclinar mientras vamos corriendo, para lograr el ángulo que deseemos. La lámpara tiene un alcance en su máxima capacidad de 80 metros y de 14 metros en su mínima. ¿Cuánto dura la batería de esta lámpara? La lámpara es muy variable, depende de las pilas que usemos y en qué intensidad la usemos. La intensidad máxima con los dos LEDs a lo máximo que da, da entre 3 y 4 horas. Y a la intensidad más baja, yo la he podido extender hasta 20 horas. La lámpara viene con una protección IPX8 que nos dice que puede estar sumergida un metro y medio bajo el agua durante 30 minutos. En las especificaciones de la página nos dice que las baterías se pueden llegar a mojar. Hay muchos reviews en donde mete la lámpara en agua y se le mete el agua a la batería. Ahí en la misma página nos dice que no importa, que mientras esté funcionando la lámpara no hay problema si se mojan las baterías. Lo único que sí nos recomienda es que cuando acabemos de usarla no la guardemos mojada. Hay que abrirla, hay que abrirla, sacarle las pilas, secarla, darle su buena secada y no guardarla nunca mojada porque eso puede dañar el funcionamiento. Antes de comprar la lámpara yo estuve leyendo varias reseñas de esta lámpara. Mucha gente se quejaba de un punto amarillo del haz de luz. Emite un punto amarillo y parece que a muchas personas les molesta esto, ¿no? Que genera distracción el punto amarillo. Aquí mismo en este video les dejo el link para solucionar esa parte del punto amarillo. Es una solución baratísima y si a alguien le molesta o no le gusta ese punto amarillo, ahorita lo resolvemos. Esta lámpara es una lámpara ligera, es de como 50 gramos más lo que son las 3 pilas, son como 88 gramos ya con todo. Y esta lámpara yo la pedí en Amazon directamente, salen entre 700 y 900 pesos más o menos. Muchas veces en las tiendas no se encuentran equipos especializados para correr la noche. Entonces yo cuando empecé a correr la noche compré esta lámpara que es una Energizer. Me costó como 150 pesos, igual es de 3 baterías. Ahorita les voy a mostrar la luz que emite esta lámpara contra la de la Black Diamond y por qué es importante tener el equipo correcto para correr. ¡Gracias! 2 cosas que a mí no me han gustado en esta lámpara que no son determinantes para que yo cambie el modelo, es que se le mete el agua, no sé si sea realmente un problema o no y la otra es la batería, la batería realmente hay lámparas que duran mucho más la batería en otras lámparas por ejemplo la Petzl en la Tikina, en la Kika, fuera de eso a mí esta lámpara se me ha hecho muy cómoda la banda se le puede sacar, la podemos meter a lavar, la ligereza, la funcionalidad que tiene la función de memoria, a mí me gusta mucho en esta lámpara, como recuerda cuál es el último brillo que se quedó y bueno, como características especiales, tiene una función especial para bloqueo si dejamos oprimido el botón de encendido arriba, viene a apagar y prende un LED aquí a un lado ahí se vio, y no nos permite encenderla, sigue apareciendo ahí el LED de que está bloqueado, para desbloquearla otra vez, oprimimos 4 segundos 1, 2, 3, 4 y vuelve a encender, ahí está y bueno amigos, ese fue el análisis de la lámpara Black Diamond Spot esperamos que les haya gustado, déjenos sus comentarios, suscríbanse aquí abajo en el canal y nos vemos la que sigue ¡Suscríbete al canal!